Es por mi esta rueda tensa que convocamos en el área de deporte, en este caso para un evento que creo que va a ser de los más importantes y únicos que se van a celebrar o se han celebrado en Guay. Digo único porque es un torneo que va a llevar tres días. Es un torneo donde es no solamente a diario nacional, sino también NLB europeo por los equipos que vienen. Y único porque yo creo que la importancia de los niños y equipos que vienen a Guadix, bueno, por muy pocas veces la vamos a poder ver. Y bueno, es una apuesta fuerte por parte del orientamiento y yo también te da la gracia, porque si la ayuda de toda esta gente que me acompaña esta mañana, ahora os presentaré este torneo y va a ser imposible de poder organizarlo. Me gustaría dar primeramente la gracia a Joaquín Díaz Ariza, porque gracias a él, me puse en contacto con él, sabemos que está trabajando en la Federación Granada de Fútbol, y bueno, y como quiere tanto Guadix, le comenté la idea de hacer un torneo internacional de fútbol de niños, y bueno, y apenas que se lo dije, se puso a trabajar, y bueno, y tenemos resultados de la cantidad de equipos y de la calidad de los equipos que van a venir los días 6, 7 y 8 de diciembre a nuestro estadio, el estadio Pepe Pérez. Como he dicho anteriormente, es un torneo con un coste bastante elevado, porque son tres días de estancia, de comida y de desplazamiento de los equipos, que si la ayuda de las empresas que hoy nos acompaña, pues sería totalmente excelente, muy difícil. Agradecer a Juan Gámez, en la invitación de AminaTour, por la ayuda que va a tener con el torneo, José Alberto Metante, de FCT, a Luis Alfonso Berrido, de la diócesis de Guadix, a Carlos Puerta, gerente, no sé cómo decir, el director de zona de... El director de zona de Mondo, Mondo es la empresa que ha puesto el cerpe del campo de fútbol, a Jesús Cadera, de Agua de Guadix, a Antonio Ramírez, de Caja Rural, y bueno, como si se me falta, así, perdón, a Juan Carlos Quijas, de Plaza de Ser Libre, que son de los temas de equipaciones que van a llevar los niños. Y bueno, sin más, convocar a todos los citanos que no nos dejen solo esos tres días, porque los equipos que vienen a jugar a esta ciudad son equipos de primer nivel, como es el Sevilla, club de fútbol, Betis, club de fútbol, Cádiz, club de fútbol, Villarreal, club de fútbol, Granada, club de fútbol, y los equipos de fuera, de Portugal, viene el Sporting de Lisboa, y el Oporto, club de fútbol. Y desde Italia, la Juventus de Turín, yo creo que el cartel no tiene desperdicio, como se suele decir, y bueno, es categoría de BIN, y esperemos que podamos disfrutar todos de ver niños que en el futuro podrán estar seguramente los primeros equipos de cada uno de ellos. Así que, les dejo la palabra para que quieran tener un dios. Bueno, buenos días a todos de nuevo, como dice Jesús, y contestaros una cosilla, yo realmente cuando me lo plantearon, pues lógicamente hay dos vertientes que son fundamentales para mí, que es el fútbol, que me gusta, y guay que mi tierra. Entonces, pues nos pusimos a trabajar. Es de recibo decir que esto no solo se plantea y se canaliza por una sola persona, sino por muchas personas, tanto dentro como fuera de la federación que me ayuda, como fuera, por todas las empresas y colaboradores que hay, pues ahora voy a nombrarlos como una toda, porque cada uno en su punto más ácido tiene una participación que es fundamental, por pequeño o grande que sea, es fundamental. Como ha dicho Jesús, los equipos, pues, hemos podido recabar esto, aunque se han invitado a muchos de primer nivel, pero estos son los que al final han llegado a contestar que sí que podían venir, porque el torneo, a pesar de ser el primero que se hace aquí en Guadí, a nivel internacional, digamos, resulta que queríamos que fuera un equipo de primer nivel, o sea, vienen los niños de 2013, alevines, pero top, o sea, los equipos top de cada uno de sus clubes, ¿vale? Entonces, era complicado, pero al final se han conseguido estos equipos que dice Jesús, es un buen cartel. Y, pero para ello, pues, lógicamente he tenido que contar con una persona bastante influyente en temas de trofeos y de torneos, porque lleva 16 años ya en temas de torneos, no ha podido ni hoy, pero irá a la red de prensa que tendremos posteriormente allí en Granada, que es Iván Fernández de Pinos Puentes, que es una persona que, bueno, por la experiencia que lleva, pues ha ayudado bastante, ¿vale? O sea, siempre hay que echarse manos de gente que ya lleva la experiencia y así lo he hecho. En cuanto al tema de patrocinadores, pues, como ha dicho Jesús, hay otros que no se han dicho, colaboradores que están ahí para el servicio, que lógicamente también está. Yo puedo deciros que, por ejemplo, PSL, el placer de ser libre, unido a Talleres Bailón, pues nos van a aportar el tema de, aparte de la sudadera del campeonato, todos los arbitrajes, y además van a aportar también fruta y agua para el campeonato, lo que es el campeonato. Tenemos a Viajes Delgado, que no ha podido venir, pero está colaborando en hacer todo lo que es importante, el traslado y la logística de traer a los equipos aquí, que también eso es fuerte y se está volcando. Tenemos, bueno, pues, una serie de paquetes como Artie Esplendore, que va a dejar entrar a la gente del campeonato, con un módico precio, bastante menor que el que actualmente tienen ahora, ayudándonos a nosotros. Avinatur, con la aportación de unidades de menú a los dos sitios, porque hay que decir que van a estar los niños alojados en dos sitios. Dos sitios magníficos, que le aportan en este caso tanto la diócesis como la Divina Infantita. La diócesis, porque vamos al centro de espiritualidad, y ahí eran cinco equipos, y tres equipos vienen a la Divina Infantita. Aparte de que los alojamientos son buenos, también conlleva una logística bastante importante, y es que así dejamos a los hoteles de la ciudad, que es lo que se fundamenta para poder acoplar a todos los que vengan y a todos los que vengan a visita, padres y demás. Tenemos el Abades, que también están con nosotros aportando una serie de importes, que son menores de los que normalmente utilizan. Coca-Cola, que me acaban de confirmar esta mañana, que nos aporta mil botellas en productos, tanto de acuario como de agua. Agua, aguardia y alcoalia, que va con el catering del fin de la Divina Infantita. Toda esta serie de cosas, deciros un poco para que veáis qué volumen tiene el campeonato, y si no fuera, como dice Jesús, por la empresa y por las ayudas que tenemos, pues difícilmente podría hacerse. Juan Cascales, él aporta también una serie de cosas importantes. En fin, Víctor Contreras, FCC, Diputación, Diputación, que es una fundamental patrocinadora dentro del campeonato y que se hará el día 25, se hará una rueda de prensa ahí en Granada, especialmente en Diputación, para decir todo esto. Pues Mundo, como ha dicho, Iván Contreras, Caja Rural, fundamental también. Suleino, Las Lágrimas, Jesús, la imagen que también está. Y Melca Granada, que nos aporta la fruta que van a utilizar, es en las sedes, tenemos la fruta y el agua del campeonato, y en las sedes nos va a aportar Melca Granada, en las dos sedes, la fruta que vayan a consumir. En fin, un poco va a ir la logística de cómo ha sido y cómo va el torneo, y esperemos que guste, que salga bien y que evidentemente, pues que igual y la pongamos en el sitio que se merece. ¿Alguno de ustedes quieren intervenir? Bueno, simplemente por daros las gracias a vosotros de poder participar como colaboradores en el evento, que sean críos pequeños, pero veo, por lo que comentaba el compañero, que el esfuerzo que hay que hacer para hacer un evento de este tipo no es pequeño. En este caso, pues que tengáis mucha suerte, que sea una fiesta del deporte, y que con niños pequeños, yo creo que que tiene un adiciente más con todo lo que el fútbol lleva consigo de deporte y de educación. y en este caso, pues simplemente volver a agradecer la invitación y vamos a tener el privilegio de que se va a jugar el campeonato sobre la superficie que ha montado ese partidicial, que espero que os dure muchos años y que la disfrutéis como merece. Simplemente eso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Antonio. Simplemente para aplaudir la iniciativa por parte del Ayuntamiento de Guadí y en particular de la Contenidad de Deportes en su figura, Jesús. Agradecer también a Joaquín la colaboración que sé que lo está apretando también de forma muy importante y porque creo que esto es importante poner a Guadí en el centro de panorama futbolístico nacional e internacional con la figura de estos equipos tan importantes y sobre todo pues en los niños que son los que tienen que disfrutad de este deporte y como no, pues agradecer que permitáis la colaboración de Fundación Caja Rural ayudando en este evento. Seguro que va a ser un fin de semana intenso, divertido y que fomente el deporte que es un hobby primordial para los jóvenes de hoy en día. ¿Vamos aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno. ¿Quién más? Vengan, vengan. Desde la diócesis agradecer y darle la bienvenida aquí a la ciudad de Guadí, sede de la primera diócesis de España. ¿Cómo no? Y vamos a colaborar con una iniciativa tan importante y además que inculca esos valores a los jóvenes como son los valores del esfuerzo, el compañerismo tan cristiano, los valores tan cristianos como eso. Entonces, agradecer a Joaquín que siempre estamos a disposición para todos estos eventos, estar contando con nosotros y la diócesis de Guadí, como no, va a colaborar en este evento aportando todo el centro de la diócesis en la espiritualidad y además que el valor que aporta la ciudad es venir a esta iniciativa, ponerla en la ciudad en el punto de mira, en el centro y todo lo que sea colaborar con iniciativas que favorezcan la actividad económica y todo en la ciudad de Guadí, aquí estará la diócesis. Muy bien, pues muchas gracias primero a los medios por estar aquí y soportando una rueda tan extensa y tan larga pero yo creo que merece la pena. Yo lo único que puedo decir es gracias, gracias, mil gracias a todos. Primero a esa idea que tuvo el concejal de deportes Sama de celebrar un campeonato de estas características en nuestra ciudad que no es fácil que no es fácil gracias después a la alianza con Joaquín porque es verdad si Joaquín tiene una debilidad es que por encima de todo es Guadí y no solamente lo ha demostrado aquí sino a lo largo de su vida tanto profesional cuando estaba en una entidad financiera siempre colaborando y después cuando está allá en su segunda actividad que siempre está pensando en Guadí y qué puede traer a Guadí cuando no reside en Guadí que eso también lógicamente es de agradecer. Gracias a su colaborador también porque en estas cosas es fundamental tener a alguien que vaya abriendo las puertas porque no es fácil no es fácil que una Juve esté en Guadí que un Betis esté en Guadí que un Sporting de Lisboa esté en Guadí que un Oporto esté en Guadí esos equipos que todos estamos acostumbrados a verlos en televisión y que muchas veces hemos tenido dificultad de tocar a los jugadores y en esta oportunidad vamos a tener la satisfacción de poder contactar con unos equipos tanto nacionales de élite como internacionales también de élite para que vengan a disputar este torneo el primer torneo que se realiza en Guadí de este tipo de categorías a nivel futbolístico pero sobre todo lo fundamental como decía también Luis Alfonso de unos críos que son jóvenes muy pequeños que el arbolillo desde pequeño se cría y cuando es grande si ha tenido buen riego y buena tierra al final da buenos frutos y qué mejor fruto y qué mejor educación para estos críos que es como es el deporte que te da respeto o sea la contradicción de estar compitiendo con otro pero a su vez fundamentalmente el respeto hacia el que tú compites la responsabilidad el esfuerzo la constancia esas cuestiones que ahora hoy en día pues muchas veces carecemos en la sociedad en la que estamos por tanto yo creo que es una apuesta importantísima gracias gracias como no porque esto al final si parte de una ilusión o de una idea y si hay alguien en este caso que acompaña al concejal como era Joaquín pero después fundamental al final las cosas tienen una serie de infraestructuras y una serie de apoyos que hay que conformarlo y yo no voy a nombrar cada uno de vosotros porque Joaquín ya lo ha nombrado pero yo muchísimas gracias en nombre de la ciudad por el esfuerzo que habéis hecho yo sé que en vuestras puertas están llamando continuamente diferentes entidades pero al final estáis aquí y el esfuerzo que habéis hecho se puede plasmar en este resultado que vamos a tener si Dios quiere el día 6, 7 y 8 de diciembre poder realizar este campeonato en Guadil os repito las gracias a todos cada uno en vuestras facetas y con las posibilidades que habéis tenido gracias como no a la Diputación Provincial también porque es un apoyo fundamental para que esto se pueda repetir y bueno y yo lo que lanzo el guante ya que no nos quedemos en la primera edición sino que esto sea si no cada año cada dos años podamos seguir realizando este tipo de campeonatos porque al final ¿qué estamos haciendo con esta actividad? con esta actividad al final estamos haciendo ciudad porque son críos pequeños a estos críos pequeños les acompañarán sus padres seguro sus hermanos también porque estamos en la fecha navideña los abuelos seguro que serán los primeros son de estos críos ¿no? y al final como muy bien ha dicho Joaquín pues hay una oferta turística en la ciudad importantísima y se va a dejar una oferta hotelera también para que los acompañantes de estos críos puedan alojarse en Guadí y Guadí es una ciudad acogedora y lo ha demostrado muchas veces en eventos importantes que se han celebrado y aquí lo que estamos haciendo también es una apuesta importante para que en un futuro y más próximo que lejano estas familias puedan venir seguras a Guadí a visitar ya a Guadí a visitar la comarca de Guadí que también es importantísima ¿no? y por tanto pues en definitiva a mí lo único que me cabe decir es como empecé en un principio muchas gracias a todos a todas las entidades a los que habéis colaborado para que esta actividad sea posible gracias fundamentalmente a Joaquín gracias también al concejal que siempre está preocupado por la actividad deportiva en la ciudad y yo lo único que espero es que bueno que sea un éxito que seguro estoy convencido que sea un éxito y nos pongamos a la altura de otros campeonatos que se celebra a nivel nacional que todos hemos visto en televisión los críos en estos campeonatos y que ya la ciudad de Guadí sea también un referente para que las próximas ediciones pues podamos como mínimo mantener el cartel que en esta edición se ha podido mostrar a toda la ciudadanía de Guadí y yo estoy seguro que Guadí se va a volcar con este campeonato y además es que vamos a entrenar hasta zapatos vamos a entrenar el campo con lo cual imaginaros la satisfacción que va a ser para nosotros poner al servicio de todos estos clubes y lo más importante poner al servicio de Guadí la remodelación que estamos haciendo de la instalación deportiva que por cierto todavía no hemos terminado y nos queda una asignatura pendiente que ya está en marcha que es también atender a nuestros atletas que son muy importantes y siempre llevan la bandera de Guadí por todo sitio así que de nuevo muchas gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho y que disfrutemos todo este campeonato quien sabe ya vimos a Joaquín jugando aquí en segunda división con el Betis cuando estaba Guadí en segunda vez y mira Joaquín donde llegó quien nos dice que de los chavales que podrán venir a este campeonato algún día digamos pues yo lo voy a jugar en Guadí así que muchas gracias a todos de verdad de corazón